Fuego Cruzado. Inseguridad. ¿Cómo detener la ola de violencia en la provincia de Buenos Aires mientras la cúpula policial está en la mira? Luis Barrio Nuevo. La corte le prohibió su candidatura como gobernador. Por primera vez le responde al presidente. Aníbal Ibarra busca la reelección. Es el elegido de Kirchner y sedujo a Carrió. En la campaña más caliente le contesta a Mauricio Macri. Fuego Cruzado. Con Marcelo Longobardi. Este lunes a las 10 de la noche. Por Canal 9.